Yo no lo pido por haber al campeón, porque lo llevo en el alma Esa locura que siento por vos, no se compara con nada Con eso que la que vengo a letar ¡Viva la alegría! ¡Viva la batalla! 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 Campeonato no volvemos a ver, a cuatro que no olviden, soy el Llegué, el Llegué yo soy, soy el Llegué, el Llegué yo soy, soy el Llegué. Campeonato no volvemos a ver, a cuatro que no olviden, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy. Campeonato no volvemos a ver, a cuatro que no olviden, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy. Campeonato no volvemos a ver, a cuatro que no olviden, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy, soy el Llegué yo soy. Campeonato no volvemos a ver, a cuatro que no olviden, soy el Llegué yo soy, 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 soy el Llegué yo En el que se pasa la letra, se hace el centro de un silencio, por lo que pasa más que la gente está lejos, y vos, a abandonar. Dale, dale Dios, dale Dios, dale, dale Dios, y dale, dale, dale Dios, se ha tratado de morir, alcanza de los que debes, con la chucha de Dios, y a los que debes, de los que debes, con la chucha de los que debes, y a la chucha de los que debes, con la chucha de los que debes, y a los que debes, de los que debes, de los que debes, se hace el centro de un silencio, por lo que pasa más que la gente está lejos, y vos, a abandonar. Dale, dale Dios, dale Dios, dale, dale Dios, ¡Dale, dale Dios, dale, dale Dios, ¡Dale, dale Dios, que no es toda la gente! ¡Dale, tanto a los primeros, que no es los jugadores! ¡omedig Citizen! ¡Dale, tanto a los logs've o webo! ¡Druelos, con mi pasión! ¡Druelos, con mi locuita! ¡E es que la vida en la casa! ¡Druelos, con la chucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!